La mujer es cosa bonita, cosa sabrosa si quiere uno, la mujer cuando es delicada y es compaciente merece todo, las palabras son para ti, tu nombre no vaya a decir, eso a ninguno le interesa, si eres luz mar y herva o pereza. Lo que importa es que seas decente, que no te portes mal conmigo, que no seas indiferente, cuando yo quiero estar contigo, eres el sueño que anhelaba, mi vida te necesita, pero es mi nuevo amanecer, como no te voy a querer. La experiencia me ha convencido, que hacer silencio es favorable, así como yo estoy contigo, todas las cosas son agradables, la gustadera que tiene, decirlo a mi no me conviene, tu eres la diosa de mi amor, patrona de mi corazón. Oye negra barranquillera, yo no se que me pasa a mi, tu tienes una buscadera, que siempre me tienes feliz, recordando a aquel momento, que apureció mi entendimiento, me hace pensar también saber, que eres mi nuevo amanecer. Oye Rafa, y que es lo que tiene esta mujer.